Bueno, nosotros estamos inmensamente felices, felices de ver toda la gente nuestra, la gente de nuestro Belville. Nosotros siempre lo hemos dicho, Pampa y Senda es una expresión artística de Belville, y si ha llegado a estos 40 años, ha sido por la gente de Belville. Y bueno, desde un principio lo pensamos de esta manera, era un homenaje para todo Belville, y bueno, lo que se intentó plamar aquí arriba, fueron algunos rasgos, algunos ejes puntuales por donde pasa la historia de Belville. Y bueno, es desde nuestra mirada, quizá a lo mejor haya otros que hayan considerado que faltaron algunas otras, por ahí algunos otros ejes, pero creemos que lo más vital de nuestro Belville se resumió en estas dos horas de espectáculo. Lo que pudimos apreciar con mucha gente, sonido, iluminación, puesta en escena, notable. Un espectáculo de primer nivel, Abel, sin duda. Bueno, cuando... Esto habla del trabajo previo, ¿no? Hay muchísimo trabajo de todo esto. Hemos hecho una producción de video y de fotos desde hace dos meses, hemos venido trabajando en estancias, en distintos bares y confiterías de nuestro Belville, en nuestras calles, en la estación, en el hotel de inmigrantes. Un esfuerzo humano extraordinario y hecho con toda gente de Belville. Es decir, hemos apostado... ¿Pato en casa? Exactamente. Creemos que tenemos un enorme potencial. Podemos, si nos unimos y pechamos todo para adelante, podemos hacer grandes cosas. Los belvillenses, sin ningún tipo de soberbia, creo que tenemos mucho talento. Más de 700 personas han visitado el Coliseo. ¿Y cuántos bailarines, artistas en el escenario, Abel? Bueno, hubo más de 100 bailarines, de niños de 4 años a personas 70 y... Eso habla de lo integrador que es la danza. Además, queremos también remarcar la participación de Montevoy Tango, una excelente orquesta que nos ha acompañado en distintas partes del mundo. A Santiago Oliva, un excelente percusionista nuestro, de nuestro Belville. A Rocío Sabanco, otra voz joven, impresionante. Y yo por ahí, en algunas notas que me hicieron en la previa, hablaba que además de cantar tango, iba a cantar algunas otras cosas. Y bueno, esta noche quedó demostrado que tiene talento para interpretar una diversidad de ritmos, de estilos, así que es otro orgullo de nuestro Belville. El Intendente Briner remarcó la calidad del espectáculo. La verdad, eximio viaje por la historia. Vaya que si no llegamos a nuestras raíces, salimos de ellas, volvimos. O sea, nos llevaron y nos trajeron todo el tiempo con un destello, un brillo, una prolijidad. Yo, a ver, yo no soy un hombre del arte, pero sé apreciar el arte y sé apreciar el esfuerzo. Así que Abel Cerruti, Adriano Brunori, todo el equipo de Pampa y Senda, Belville es un orgullo local, regional, nacional, internacional. Como decía el profesor recién, confiemos porque en nuestras manos tenemos todo el potencial para desarrollar esto y muchísimo más. Así que mi sincera felicitación al profesor y director de la obra porque esto es impecable.